Y Mayerlín Rivas, la venezolana y que estará peleando, lee el título a la colombiana Dayana Cordero en la división gallo femenina de la AMB, que se disputará aquí en Medellín el próximo 1 de noviembre, se entrena con todo en Medellín. ¿Quiere ese fajín para llevárselo a Venezuela? Mayerlín Rivas es venezolana y es la actual campeona de la AMB en el peso gallo en la unificación del título en Medellín. Rivas dice que en el ring no se notará su para. Ya he tenido la experiencia de pelear en varios países, no siendo local. Como te dije, peleé en mi país, agarré la confianza, ahora voy a pelear fuera de mi país. Venimos preparados, venimos concentrados, he venido haciendo un buen trabajo con mi entrenador. Sobre Dayana Cordero dice que es una buena boxeadora y que tiene sus fortalezas. Sé que es una gran peleadora, sé que es una peleadora fuerte, por eso me tocó retarla, por eso me tocó escribirle por redes sociales para que pudiera pelear conmigo, que ya era hora de que aceptara pelear conmigo. Y bueno, por eso la busqué, porque me gusta pelear con peleadoras fuertes. No le teme a pelear de visitante con un público en contra en el cuadrilátero, son solo dos. Son peleadores que hablan mucho. Eso, ella tiene dos manos, dos pies, yo tengo dos manos, dos pies y las dos sabemos pelear. Ella tiene lo suyo, yo tengo lo mío. Si ella lo dice, son puras palabras. Para mí son palabras que se las lleva el viento. El primero de noviembre en la Macarena se verán las caras y conoceremos cuál será la campeona absoluta del peso gallo de la AMB. ¡Gracias!